Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Iquique al Día. Estamos obviamente con un ánimo espectacular porque nuestro país es nuevamente el campeón de América. Vi campeones de América. Vi campeones de Venezuela. Toma que chiste de goma. Para los que no creían, toman. O sea, habíamos algunos que no teníamos fe por temas de estadística y esas cosas que no... Ah, claro, sí, ya, que son como... Mira, a ver la bubucela. Ay, no puedo. ¿Cómo es? ¿Por qué no me pasó? ¿Por qué no? Ya no son, plantaré. ¿Qué pasó? No, no puedo. No, acá algo pasó, algo pasó. ¿Cómo? A ver... No sabés nada que no, 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 no sabés nada. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No se usa esto loco. Si estoy de Yuri, supongo. Bueno, bienvenido entonces a Iquique al Día en esta edición ya de 28 de junio. Estamos comenzando ya. Hace frío. ¿Cómo está la temperatura? Bueno, yo tengo un poco de calor. Ah, estás acalorado. Sí, estoy un poco acalorado, pero pasamos un fin de semana increíble los chilenos, ¿verdad? Contentísimos todos, supongo que, bueno, a usted los vio en la casa como todos nosotros. Sí. Contentos porque somos bicampeones de América y pasaron muchas cosas. Pasaron un montón de cosas, la gente salió a celebrar. Yo lo vi acá justamente en el canal con algunos compañeros de trabajo. El griterío, Daniela, era tremendo, era tremendo. Yo gritaba, corría por todo el canal, subía el segundo piso, bajaba, no sabía qué hacer cuando estaban en los penales. Uy, yo, pero estaba... Los penales estaban fuera de control. Mira, Chile y, o sea, a ver, bueno, más ratito vamos a analizar el partido con el comentarista deportivo, Alfredo Carmelo de Mil. Exacto. Para que nos cuente, ¿no? Cositas más tácticas, que podemos conversar con respecto a eso. Pero viéndolo en líneas generales, viendo el partido, bueno, Chile se... Funcionó, funcionó, al fin, al fin pude. Chile se lució. Sí. Bien, ¿ah? Le hizo el juego a Argentina. Por un momento fue superior a Argentina, teniendo un hombre menos, así que... Y fíjate que claramente, y si se notaba, claramente eran los dos mejores de América. Sí. Los dos mejores de América. El partido fue buenísimo. Sí, buenísimo. Llegar a esas instancias de 120 minutos de juego sin poder meter un gol. No, y olvídate que la presión, porque mira, yo hasta el final hacía un análisis. O sea, Messi es el mejor jugador del mundo, pero al final ser el mejor, ser el número uno, es una exigencia mayor. O sea, tienes mucha expectativa puesta en ti. Tienes mucha presión, no puedes fallar. Y el hombre es humano, es hombre, es persona, puede equivocarse. Lo mismo pasó con Bravo al comenzar este campeonato. Es uno de los mejores arqueros del mundo. También falló cuando jugamos el primer partido con Argentina. Entonces, hay muchas expectativas puestas en los primeros puestos. Las personas que suponen que tienen que rendir no lo hacen y la crítica los hace peor. Así que bueno, vamos a revisar una nota, ¿no? Hicimos imágenes, salimos ahí esa noche con el equipo del canal. Vamos a ver cómo estaban celebrándolos iquiqueños. A ver, te amo. Pongan el play, director. 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 de lo que pasaba en esta cancha de Estados Unidos. Definitivamente llegamos a la final, ganamos y todo Chile está celebrando esta nueva Copa América Centenario. Vamos a ver qué es lo que está pasando en nuestra región con este nuevo campeonato que acabamos de ganar todos los chilenos. ¿Qué te parece Ingrid de este triunfo de Chile? Estoy feliz, estamos todos felis aquí en Iquique y celebrando. Hay que esperar 100 años más, 100 años más. ¿Lo esperabas? ¿Habías imaginado que íbamos a ganar? Sí, yo me imaginaba que íbamos a ganar, tenía toda la esperanza. Teníamos fe que íbamos a ganar, teníamos fe. Lo que nadie creía lo hicimos, dos Copas dentro de un año. Nelmo, 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 Nelmo. ¡Viva Chilón! ¡Viva Chilón! Y con garra, todo es posible. Así que estamos felices. ¿Cómo sientes que fue la actuación de Chile total en la Copa? Mira, la dieron todo. Entregaron todo. Así que por eso somos campeones nuevamente. Y nos llevamos la Copa de los 100 años. ¿Lo esperabas? Sí, lo esperaba porque sé que están jugando ahora con esa garra que antes no la conocían que la teníamos. Somos campeones de nacimiento. Para que no queden dudas, ¿quién es el verdadero campeón de América? En esta ocasión, por segundo año consecutivo, los chilenos volvimos a obtener la Copa América. ¡Viva Chilón! 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 ¿Tiene gente la nota? Dije... No... Dije que fueron 120 minutos de mucha emoción para chilenos y argentinos. ¡Todo celebrado también! ¡Todo celebrado también! Sí, estaba celebrado y estaba felicísimo, felicitísimo, contentísimo. Sí, así bien la nota. Muy bien. Pero te quedó simpática la toma de imágenes y todo eso. ¡Oye, bien la gente! ¡Hasta gente, Karim! ¡Hasta gente! Muchísima. Me dijiste que... Pensabas que el piso de la plaza... De la plaza Prat iba a ceder, iba a caer. Se notaba que abajo era hueco, ¿cachai? Lo que había en estacionamiento y todo, entonces... Oye, y... Pensé que iba a ceder. Oye, la gente está, pero vuéltalo. Pero vuéltalo. ¿Dónde estabas tú, Daniela? Yo estaba con mi hija, en la casa de una amiga. ¿Pero estabas viendo y todo, celebrando? No, sí. Porque mi guapo, justo así que yo ya estaba como dormía y tuve que ir a hacerla dormir y vino a esperar. Y mi guapo asaltaba y estábamos como ahí, pero bueno. Pero lo vi muy guapo. Ya. Le eché de menos el fin de semana. Ay, sí, yo igual te eché de menos. Así es que... Última vez que pierdes el teléfono será el agua. Bueno, así es que... Esto pasó con los chilenos y con los argentinos. Vamos a revisar unos memes que tenemos, señor director. Que dejó esta Copa América 2016. A ver, veamos. ¿Qué pasó ahí? Con los memes. ¿Ahí? Por ahí, mira. La nueva bandera argentina. Ja, 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 ja. ¿Sí? Sí. ¿Sentiste tú lo mismo? Sí, o sea, todos decían lo mismo. O sea, se notaba. No había que salir mucho del fútbol para cachar que el gallo... Estaba como protegiendo. Claro, la balanza estaba tirada para el otro lado. Se notaba. Bueno. A ver, sigamos. Primera parte que tiene Chile, las tarjetas rojas. Ah, era la chuña. Ya. Todos con tarjetas rojas. Castigados. Ya, ya. Sí, estuvo cargado para... Se hace un poco difícil cuando la camisa de tu país te queda. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Toda la presión que tenía este chico. Toda la... A él no lo vi. A él lo escuché en radio porque venía en camino acá al canal de un taxi. Bueno, y justo Gary Medel, un error que tiene él al dejar pasar la pelota. Y viene y al tratar de ir a buscarla, choca con el palo, con uno de los puestos... Pero el choque fue así. Sí. Oye, sí. ¿Cómo llegáis a chocar de esa manera? Porque la velocidad, la velocidad, la que se tiró y... O sea, olvídate. El de Milagro no se cobró una costilla, tres, cuatro costillas. No se hizo mal. Tú lo estabas mirando. Sí, pues sí estaba viendo... ¡Ah! El penal. No, encima este gallo sería de un penal. ¿Cómo? ¿Puedes creerlo? Sí. Terrible, padre. Claro. Bueno, pero en realidad sabí que estuve viendo ahí en Fox Sports aún... No tengo la bandera. Está buena, está buena. Estuve viendo en Fox Sports ahí un chileno, un comentarista chileno, que se paró y se fue. Ah, Cristian Bozzo, sí. Es que es lo mismo, porque... Se paró y se fue porque dice que en vez de que la gente esté comentando de cómo fue la actuación del campeón que es Chile, todo es pendiente que Messi renuncia. Claro. Bueno. Que es lata, ¿eh? Sí, lata. Lata, porque bueno, es que siempre ha sido así también. ¿Tú por qué no te ponías el gorro? Ay, es que no me quema, porque la cola no me... Ay, mira, me va a quedar mal, ¿viste? No, 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 no. A ver, pásenme el otro. Dígamelo nomás. No, pero el otro te va a quedar más chico. Ahí estamos, a ver. Ahí sí, po. Ah, ya. Ahí sí. A ver, escápeme ese. Ya. 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 Pero bueno. Oye, tenemos otras cosas que comentar y que ver. Sí, tenemos otras cosas que comentar y que ver porque la semana pasada fuimos todos testigos. No me salgo esto porque ya es como tema más serio. Fuimos testigos del aumento del sueldo mínimo. Exactamente. Ahí hubo algunas discusiones y finalmente se llegó a una subida del sueldo mínimo del 10%, 26 mil pesos. 26, claro, que va a quedar finalmente en 276 mil pesos. 276 mil. Ahora, esto va a ser paulatino de acá dos años. Esto parte el primero de julio, a correr, pero va a ser un aumento paulatino. O sea, no es que tú que el primero de julio o al próximo residuo de sueldo. Vaya a tener 26 mil más. No. No. Va a ser de a poquito, gradual. Esto hasta el 2018. A ver, hagamos aquí una encuesta. Se vive con 276 mil pesos. 20 mil pesos. Ustedes pueden vivir con 250 mil, que es el actual. No. Miguel, no. Nada. ¿Y quién va a vivir con esa plata? Oiga, si el arriendo nomás te sale 350, po. Exactamente. Que terrible. Exactamente. Ahí hacían un análisis en internet respecto a lo que gastabas diariamente en luz, en agua, en pan, en comida, en transporte, en ropa, en todo lo demás. O sea, los gastos mensuales. Exactamente. Y olvídate, con eso pagáis el colegio de los niños. Oye, ni eso. Ni eso. Bueno, los niños pueden ir a un colegio fiscal. Bueno, sí, ya. Pero vamos a que... Vamos a que no es posible vivir con eso y el aumento del 10% es nada. Vamos a ver cuánto se sube el sueldito los parlamentarios por esta próxima. Vamos a ver cuánto. Si son 20 mil pesos. No creo, pero bueno. 26, 30 mil. Ya sería como aceptable. Claro, 30 mil pesos que se suban ellos. Ahí nuestros peristas se van a reportear. Y nos hacen señas y nos desconcentran. Oiga, pero... Vamos a ver los sueldos mínimos de otras partes del mundo. Vamos a ver un video que tenemos porque los sueldos mínimos de otros países... Miren, los salarios, los países con el mejor salario mínimo de todo el mundo. Sí. Los países con los mejores salarios mínimos de todo el mundo. A ver, comencemos. En el décimo lugar se encuentra Estados Unidos. Fíjese. Estados Unidos, exactamente, en donde se gana 7 dólares con 25 la hora. ¿7 por 7? 49. 49. 49. Sí. Sí. 42. No, pues 7 por 7. 6 por 7 es 42. 6 por 7 es 42. O sea, se ganan casi 5 mil pesos la hora en Estados Unidos. Casi 5 mil pesos la hora. Sí. Mira, en Canadá se está ganando 6 mil. En Inglaterra se están ganando 7 mil. En los Países Bajos, como 7 mil es como 8 mil. Claro, ponle eso. 8 mil, la hora. A ver, claro. O sea, en Irlanda, ponte tú, mira, casi igual, 8 mil. O sea, si en Irlanda tú trabajas ahí 10 horas diarias, te has ganado 80 mil diarios. Claro, pues. Pero claro, pero es caro igual. Pero claro, o sea, el estándar de vida es otro. Tenemos otra calidad de vida en esos países. Claro. O sea, no. Claro. Oye, pero no hay tanta diferencia, fíjate ya, entre los Países Bajos, Irlanda, Nueva Zelanda. Claro. Bélgica. Mira, Bélgica. Ahí hay como una media y hay un promedio que ya no se está. Pero bueno, a Estados Unidos, que quizá uno podría pensar, ahí ya sube a 12, ¿no? 12, o 13. 12,64. Ahí ya subimos un poquito más. Lo hicieron. Bueno, Luxemburgo, que te estaba contando yo, es el segundo país que mejor sueldo mínimo tiene. Ahora, 14,75. ¿Cuánto estamos hablando de eso? 14. Sácalo por 7. 7 por... Estamos hablando de 7 y... 7 por 4, 28. Estamos hablando de casi 10 mil. Ahí ya estamos. Ahí sí, vos. Ahí estamos. Y Australia, 14. Casi 10 mil pesos. Casi 10 mil pesos. ¿Viste? La hora. La hora. Está bien, ¿no? O sea, si trabajáis 10 horas diarias y así 100 lucas todos los días. Claro. 100 lucas. Igual y por eso quizá ya las jornadas laborales no son tan extensas también. Bueno, pero también estamos hablando que es el sueldo mínimo. Sí, sí, sí. No estamos hablando de un buen sueldo. No, sí, pero igual, pues yo te digo, allá las jornadas laborales no son tan extensas como acá. O sea, se entra una hora más tarde, se sale una hora más temprano. Claro. Pero, por ejemplo, si tenés un emprendimiento. Entre 4 y 5, ¿no? Si tenés un taxi, si tenés algo tuyo, un negocio que abrí. Ah, claro. Un emprendimiento. Claro. Pero ahí podías estar todo el día si querías. Claro. Oye, qué bien la calidad de vida de ellos. Sí, pues. Qué bien. El mínimo, claro, el mínimo son como dos millones. Dos palos. Pero, sumémosle, pues la calidad de vida y el estándar de otros países es distinto que el de Chile. Oye, fuerte, ¿eh? Sí. Fuerte la cosa. Por eso que ellos trabajan como un año y ya están un año recorriendo el mundo. Claro, pues distinto. O sea, igual que Chile. De ahí. De ahí. De ahí. Pero bueno. ¿Qué otro tema vamos a ver, Danielita? Oiga, vamos a ver otros temas porque esto es con respecto a la salud. Porque fíjese que fumar durante 10 años seguidos acelera el desgaste de la piel en dos años primero. O sea, yo lo estuve leyendo igual. Pero esto decía que... Vamos con el video. Vamos viendo el video. Dice, fumar durante 10 años seguidos acelera el envejecimiento de la piel. Sí. Si bien es cierto, 10 años igual te van a hacer mal, que te suben dos años más. No, pero... El envejecimiento acelerado. Porque mira, aquí yo te iba a contar... A ver... Además, una experta que hizo este estudio dice, las arrugas ganan en profundidad. Sí. La piel presenta una mayor sequedad. Sí. Los poros se dilatan, aparecen quistes de milio, manchas a la vermis y la piel tiene una menor capacidad de recuperación ante quemaduras solares. Ok. Pero también hablaban del olor. Ah, también. El olor es sumamente... El olor que genera. Genera un olor molesto. No, de repente tú has compartido con gente que de repente que fuma, es fumadora y su cuerpo tiene un mal olor, su ropa. ¿Sí? Sí. Ella es molesto. Ya, yo voy a dejar de fumar. Ay, qué bueno, Karen. De hecho, llevo 24 horas sin fumar. ¿En serio? Sí, porque ya. No, yo... El fin de semana, la celebración de Chile, el cumpleaños mío y todo, no, fue del terror. Fume mucho, estoy con la garganta cerrada. Por ejemplo, yo soy fumadora social. Fumo los fines de semana, muy poco también. No, por ejemplo, los días de semana yo no fumo. Pero... Pero igual, yo que no estoy mucho en contacto con el humo, en la semana, yo siento muy fuerte... ¿Ahora no me sientes olor al cigarro? No, ahora no. Pero, por ejemplo, igual, porque cuando la gente va fumando en la calle, ya molesta ese humo. No sé. Bueno, la gente igual, pues tiene que dejar de, quizás, bajar los niveles de fumar, los niveles de tabaco, que están mal en el cigarro. Oye, mira lo que dice ahí, que reduce el tamaño del cerebro. ¿También? No fume, por favor. Deja de fumar, por favor, urgente. Qué desagradable. El olor al cigarro, que desagradable, ¿no? Muy desagradable. Sí. Uno queda como cabeza de chorlito fumando. ¿Cabeza de chorlito? Sí. Oiga, ya. Vamos a pasar a otro tema. Otro tema que es bastante simpático, Karim. ¿Cuál? Porque los años no pasan en vano. Ella no fuma, yo creo. Sí, ella no fuma. Ella no fuma. Ella no fuma nunca. Vamos a ver cómo está en este momento la Mujer Maravilla. Linda Carter. Linda Carter. Que la amaba yo a Linda Carter. Sí. Mira, vamos, mira. Así de regia está. No, está igual. Está igual, po. ¿Qué edad tiene? Unos 70 años. Ella tiene 70 años. 70 años. La Mujer Maravilla. Linda Carter. Para mi gusto, una de las mujeres más bellas del mundo. Un ícono de los años 70. Un ícono de los años 70. Pero, ¿sabes tú algo de Linda Carter? Mira, está regia. Mírala. Te voy a contar algo que no todo el mundo sabe. A ver, cuéntame. No es norteamericana. ¿Qué es lo que es? Es mexicana. ¿Ella? Sí, es mexicana. Nació en México y al año se va a llevar a los padres a... Ah, pero es... Pero es mex... No, pero es mexicana, digamos. Ah, ya, pero es mexicana. Mexicana con los... Claro, es gringa. Igual le metimos siete goles. ¿No? Siete a cero. Oye, pero... Mira, ahí cuando se le ha dado vuelta, mira que regia. No, pero ella sí ha sido una de las mujeres más hermosas del mundo. Ella recuerda que fue Miss Norteamérica en esa época y luego salta a esta serie que tuvo como cuatro o cinco temporadas. Sí. Y actualmente, me parece a mí, me parece a mí, Daniela, que no hay ninguna otra mujer que la puedas reemplazar como la mujer maravilla tan hermosa de la época. Era perfecta. No, pero linda. Una cara, un pelo tan lindo, sus piernos. La cintura pequeña y no había operación. No, pues antes era así nomás. Era así nomás. Era así. A la que te criaste, a la que naciste. Tampoco. También me imagino que había masajes, había ejercicios. Bueno, no las adelantas que hay ahora, ¿no? Ah, no. No las intervenciones como, ay, arréglame este, no. Así nada. ¿Te enojaste? No. Ella. Qué bonita. No la como que me arrojara. Y bueno, ahí estaba la mujer maravilla, preciosa ella. Preciosa Linda Carter. Linda Carter. Linda, I love you so much. ¿Qué no le gustaría estar así a los 70 años? Ah, no. Voy a los 70, está perfecta. Regia, pues. Está regia. Está regia. Pero bueno. Bueno, y usted también nos traía un tema. ¿Cuál era el tema? ¿Quién falleció? Ah, falleció Bud Spencer. Este abogado, nadador y actor. ¿Era de todo? Sí, él era una persona bastante completa. Era una persona bastante completa. Estuvo en una serie que se llama Kevin C. Butt, que fue en los años 70. ¿Cuándo murió? Anoche, ayer. ¿Ayer? ¿A causa? No, ya tenía 86 años. Ah, ya, la edad nomás. La edad. Pero él comenzó en los años 40 a ser alguien muy, muy famoso. Y cuando yo era niño, él ya tenía edad. Ah, hija. Él ya tenía edad. Pero él era muy famoso. Era parte de un grupo de actores que en esa época hacía historia en Hollywood. Western. Western, ya. Y mucha pelea, mucha película de acción, mucha película de pelea. Pero tenía, lo combinaba con humor, con cómico, con comedia. Ya, ya, ya. ¿No lo recuerdas, por más que lo veas? Uy, yo por más que lo veo, mira, no... Ahí tú me mostraste unas imágenes, sí, pero... No, quizá yo era... No, ya estábamos. No, tú no nacías. No, yo nunca nací. Tú nacías y él ya era viejo. Yo era un niño y él ya era viejo. Ah, ya, pues estamos hablando así, entonces. O sea, yo ya hablo de tener 5 y él ya con 45, con 50, no sé. Ah, ya, pues ya estábamos. Ya estábamos, ya. Ya estábamos, ya. Sí, ya. Ok. Eh... Oye, bueno, eso, pues ¿cómo nos puede ver la gente, Karim? Yo quiero saber porque la gente quiere... Vamos a tener unos invitados, unos entrevistados bastante interesantes de la gente. Yo sé que nos quiere ver. Exactamente. Usted tiene varias formas de vernos. Primero que tiene que tener el cable VTR y nos ve por el canal 102. Esa es una fórmula bastante simple. La otra que tenemos es mucho más simple. Usted simplemente se compra una antena. Ahí está. Tiene que tener, por supuesto, el televisor digital con la regla TVB. Se compra una de estas antenas muy simples. Están antenas comunes y corrientes. Comunas y corrientes. Escanea. Bueno, le instala, obviamente, escanea, sintoniza nuestro canal y puede vernos. Y nos puede ver. Y that's all. Y si no, y that's all. Oye, y si no, www.ikiketv.cl nos puede ver a través del señal online. Si usted está en Estados Unidos. Si está en Perú. Si está en cualquier lado del mundo nos puede ver. Si está en Argentina. Si está en Argentina. Llorando. Nos puede ver igual. O en México también, si te cero. ¡Ah! Pero en México ya pasó y nos puede ver. Pero igual sonísimos. Cortala, cortala. Oiga, nos puede ver a través, entonces, de la señal online. Este sigue intentándolo. El Karim sigue intentándolo. Oiga, ¿nos vamos a una pausa? Sí, pero antes quiero darle los agradecimientos a toda la gente que me saludó. Por el cumpleaños que también estuve el día 26. ¡Ay, nosotros! El día 26 de junio estuve el cumpleaños y cumplí este. No sé qué le importa. ¡Ja, ja, ja! Y sabes que terminé así con un cariño muy grande de mucha gente hasta ayer. Empapado. Ayer subí, ayer pasé de mil saludos hacia arriba. Cuando ya lo contabilicé, lo último llevaba mil cinco. Y como puse ese comentario se generaron como ochenta más. ¡Ay, Karim! Así que, oye... Eres apetecido por el público. No sé si apetecido, pero me sentí muy querido y estoy muy agradecido por el tema. Eh... Superé un candidato de las primarias con los saludos. O sea, llegué al nivel de las primarias, superé el candidato y... Tú eres nuestro próximo candidato a concejal, Karim, para acabar. No, no soy candidato, pero... Ganas, ganas. Pero tuve más convocatoria que las primarias. Imagínate. Imagínense. Imagínate. Ya, oiga, nos vamos a una pausa comercial y hasta Alfredo Cardemir con nosotros para comentar todo lo que pasó en este partido por la final de la Copa América Centenario 2016, Chile-Argentina. Así que... Vamos. Ya volvemos con más. Y que queda el día para las pantallas de Quique Televisión. ¡No se cambien! ¡No se cambien!